Hola, soy Laurence y hoy hablaremos sobre alimentos y bebidas ultraprocesados. Es importante comer menos alimentos y bebidas ultraprocesados y consumir más comidas caseras y alimentos mínimamente transformados. Eso tendrá un impacto no solamente sobre nuestra salud, sino también sobre la naturaleza. Las botellas, cajas y envolturas de los productos ultraprocesados son hechos de plástico y otro derivado del petróleo y gas. Dañan al medio ambiente porque los gases que son emitidos al momento de fabricarlos contribuyen al calentamiento global. También tardan mucho tiempo en degradarse y son responsables de la muerte de muchos animales y plantas. ¡Gracias!